Música Muero para mí, días que nunca olvidaré Para sentirme más feliz, debo soñar en el ayer Para poder ahí, para que no más se vea en el ayer Debo soñar, debo soñar en el ayer Debo soñar en el ayer Esos aplausos fuertes para este canto para aquí En esta misma posición, por favor, nos quedamos Con el saludo correspondiente Y vamos a presenciar el egreso de los pabellones Saludo uno 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 algún pastor que se encuentre con nosotros y que lo pueda hacer totalmente lo vamos a recibir acá por favor algún pastor que tenga la voluntad de poder dirigir la oración esta mañana y que se encuentre con nosotros lo invitamos a que haga algo de presencia en nuestro Señor